Un enajenado mental le entró a machetazos a una pareja de esposos en un hecho registrado la noche del pasado domingo en la comunidad La Pista del Distrito Municipal Sabana de Cercado Barranquito, en el municipio de Villarriba. Según el portal digital Noticias Villarriba, las víctimas fueron identificadas como Tulco Taveras de 58 años y Ana Mercedes Peralta, quienes se encontraban jugando domino en su residencia y fueron sorprendidos a machetazo por el nombrado Elías Frías, alias Chonchon, quien según la policía es enajenado mental. Taveras presenta heridas cortantes en región frontal del cráneo y región del brazo derecho, mientras que su esposa posee múltiples heridas en el cráneo, toras y antebrazo con fractura de hueso, según el diagnóstico médico. Como te digo, yo estaba en mi casa sirviéndole la cena a los niños, cuando oigo los gritos, van a mi casa a buscar el alcalde, que es el vecino, y los que van le explican lo que está pasando. Salieron para allá, cuando yo llego a la casa ya se la habían llevado a ella, pero me ha dolido mucho porque ella es muy buena vecina. Nosotras dos cocemos sacos para la factoría de Paraguay, yo le doy parte de los sacos que me traen a mí, y eso me ha dolido demasiado. El Estado es crítico, crítico. Yo no la vi, pero el hijo mío que fue a llevar la arenoso, me dijo, mami, solamente que Dios haga la obra, Ana se salva. Por la hija mía, que ella vivía para allá, ella vivía para allá atrás, y vino, mami, mami, corre, que manchetea en Ani y tal. Ana nunca ha tenido problemas con nadie, Ana es muy buena. Nosotros al noche no pudimos dormir aquí en nuestra casa cuando supimos eso, porque son cosas desatrosas, y no cosas que uno nunca está esperando, cosas así en los sitios, en los barrios. Son cosas que por lo menos están muy mal hechas. Eso fue como a las siete de la noche, entonces el marido de ella, parece que se acobidó cuando le dieron ese tiro aquí, y le dieron uno aquí, entonces la dejó sola con ella adentro, y cuando va, vea, yo vivo en aquí en otro caserío, y cuando va a buscarme, que yo le veo a Iván, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa, Taico? Dice, no, búsqueme un colín, búsqueme un colín, pero yo lo que hice fue que seguí, seguí atrás, y cuando yo vine, yo no pedí la paciencia, porque cuando yo vi a mi hermana así en la condición, yo no sabía qué hacer, pero ya se hubiera ido, yo quisiera que él venga, y que él venga para que resuelvemos aquí. Inetini, Robinson Polanco.